¿Estás segura que el atajo es por aquí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ese es el atajo? Conozco un atajo cuando veo uno. ¡Ahí está! Xena, ¿no creu que esto sea un atajo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este sí que fue un atajo! Bueno, al menos yo... ¡Oye! ¡Mira! ¡Creo que conozco esa manada! ¡Yo también! ¡Es Ali! ¡Ali regresó! ¡Vamos a verla! ¡Quisiera que tuviéramos un atajo! Hoy presentamos el falso cuello largo valiente. ¡Ali! ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ali! ¡Pie pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegra que regresaras! ¡Te extrañé muchísimo! Yo también te extrañé, Ali. Ha pasado tiempo. Así es. Y bien, ¿cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¿No vendrás? ¡Oye, Ali! De hecho, tengo un nuevo amigo con quien jugar. No hay problema. ¿Puede venir también? No creo que Red quiera. ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Red? ¡Yo soy Red! Pues yo soy Cera. Y él es Pie Pequeño. Somos viejos amigos de Ali. Diles. Red es muy valiente. Pero no quiere jugar con niños que no conoce. Eso no suena muy valiente. Oh, sí, Cuello Pequeño. Me llamo Pie Pequeño. Pues yo soy Red, el valiente. Héroe de la manada. Terror de los dientes afilado. ¿Héroe de la manada? Terror de los dientes afilado. Los únicos que hemos visto no le temen a las rocas voladoras, sacudidas de tierra o montañas humeantes. Y mucho menos a Cuellos Pequeños. Pues ellos me temen. Cuéntales tus aventuras, Red. Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo, yo he estado en el misterioso más allá, protegiendo a mi manada. Retrocedan. Yo me encargo de estos. Se asustaron con esas rocas voladoras. Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida. ¡Sigan sin mí! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Ay, esa estuvo cerca! ¡Vaya persecución! Lo sé. Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas que los dientes afilados no podían trepar. ¡No hay comida para ustedes! Ya están a salvo. ¡Vámonos! Chicos, no han escuchado nada aún. Ya fue suficiente. Ya escuchamos mucho. Oye, Ali, ¿y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? Ah, no. Pasó antes de que nuestras manadas se unieran. ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los diente afilado? Ah, bueno, esa montaña de rocas ya casi estaba construida, pero yo terminé la cima. Ven, él terminó la cima. ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer. ¿Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola? Vámonos, Hera. Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali. ¿Quieres jugar rescate? Ah, está bien. No puedo creer que Ali crea esas locas historias. ¡Eramos sus amigos! Justo no es. Él no es buen amigo. Ya lo sé. Todo lo que dice es falso. Red mintiéndole está. Red dice que asusta al diente afilado. No puede ser si no se ha acercado a ninguno. Te apuesto que corrió y se asustó. Y aunque sus historias falsas son, tenemos que convencer a Ali de la verdad. La engañará. Nos creerá. Piensa en un plan. Y luego, él dijo que construyó una montaña con su cola. Oh, Red ser valiente. Yo querer conocerlo. No, Petri. Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad. Ali cree que él es muy valiente. Y no lo es. Eso me molesta mucho. Yo estoy furioso. Bueno, entre más enfadados, menos felices. ¿Y qué haremos? No lo sé, Petri. Pero debemos mostrarle a Ali la verdad. Sí. Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas. Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Y si Red golpea con su cola? Ah, 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 ah. Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice. Sí. Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera. Hmm. ¡Hey! Aguarden. ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al Gran Valle? Ah, no sé si ese plan sea tan buen plan. Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí. A ver, ¿un diente afilado en el Gran Valle? Ah, 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 ah. Sí, y está frente a nosotros. ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno. Sí, 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 bueno. Nosotros sabemos que Mordelón lo es, pero no sabes eso hasta que lo conoces. ¿Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón? ¡Cierto! Bien, esto es lo que haremos. Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado. Luego, Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos. Y cuando Red se asuste, Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias. Ven, si todos actuamos bien, funcionará. Yo puedo fingir estar asustada. Sí, sí, sí. Ay, me ser bueno para asustarme. No estoy seguro de esto. ¡Anímate, Pie Pequeño! ¡Es un gran plan! ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido. En tanto, nadie salga lastimado. Nadie saldrá lastimado. Únicamente fingiremos. Entonces, parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena. Cenar, amigos. Piensa que es cenar, amigos. Sopa de tres cuernos querrá. O a mí cocinar. Sería curioso alguien masticar. Eso no muy agradable será. El cenar, amigos. Cenar, amigos. No quiero cenar, amigos. No quiero ser Spike a la sal. O hígado de Doc. ¿Sabrá bien, Red? Sabrás que suerte no será. El cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar, amigos. Cenar a mis amigos. Pie pequeño, ¿ahora qué dices? Tal vez eso le mostrará a Ali que Red no es tan valiente. Está bien, hagámoslo. ¿Listos? ¡Y ahora! Por favor, chicos. Se supone que están asustados. Y tú, se supone que eres aterrador. Amigos, sean serios. Otra vez. ¡Ay! Estar hambriento. Ni tener mucho miedo. Ni yo. Tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. ¡No, no, no, no! Perfecto. Ahora corre y párate justo cerca de mí, pie pequeño. ¡No, no, no! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ah! Estar hambriento. Ni tener mucho miedo. ¡Y yo! Tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. ¡Sí! ¡Vamos, Red! ¡Ayúdame a salvarlos! ¡Perfecto! ¡Hora de la función! Hora de mostrarle a Ali lo que es Red en verdad. ¡Vamos, juguemos rescate! ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Rescate! ¡Grita auxilio! ¿Te oíste diferente? ¡No fui yo! Fue alguien que sí necesita ayuda. ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡Ay, estar hambriento! ¡Mi tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién? ¿Quién está hambriento? ¡El monstruo! ¡Un diente afilado! ¿Qué estás esperando? ¡Sálvalos, Red! ¡Red! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Sálvense ustedes! ¡Yo me largo de aquí! ¿Qué sucede? Queríamos mostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero, ¿ese diente afilado, de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. Hola, Ali. Disculpa si te asusté. ¿Son amigos de un diente afilado? Oh, sí, sí, sí. Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues, claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? ¿Y a dónde se iría? ¡Un diente afilado del gran valle! ¡A él! ¡Debemos salvar a Mordelón! Pero no podemos detener a esa manada ¡Oh, no, no, no! ¡Debemos intentarlo! ¡Petri, vuela y vea dónde están! ¡Ja, ja, uva! ¡Ja, ja, ja! ¡Está escapando! ¡Ya es todo nuestro! ¡Woohoo! ¡No! ¡Por él! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡A lloverlo! ¡Estar muy cerca de aquí! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me lastimen! ¿Un diente afilado que habla? Nunca había visto tal cosa. ¿Cómo es posible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Desagámonos de él! Supongo que debemos. ¡Anciana! ¡Espera! ¡Mordelón es nuestro amigo! ¡Él vive aquí! ¡Y nunca nos lastimaría a ninguno! Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio. Querían mostrarme que todas las historias de Reef eran inventadas. ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos. Reef, ven acá. ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? ¿ respiratoryanos? Oh, oh, oh. Dile la verdad, Reef. ¡Sí! Lo hice. Lo siento. Pequeños, esto es muy serio. ¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí. Eso creo. Tal vez querían que pareciera broma. Pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el gran valle. Pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Vino a querer jugar, a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red. ¿Quieres jugar? Pero inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay! ¡Ustedes son los mejores! ¡Muy bien, Spike! ¡Te toca! ¡Muy bien, Spike!